porque creo que es un vector central por el cual tiene que pasar cualquier estrategia de crecimiento, de desarrollo económico para nuestro país. Entonces déjenme empezar por un elemento que, digamos, no sorprende a nadie, que es la volatilidad de nuestro crecimiento económico, esto que ven acá es el PBI de la Argentina, creo que al menos Juan Pedro y Jorge me han visto presentar este gráfico, este gráfico muestra todas las recesiones que tuvo Argentina, falta el COVID, el 2020, que haría caer mucho el nivel de actividad, este es el PBI total, la producción PBI de la Argentina, ustedes lo conocen bien, acá hay, si no me equivoco, 17 episodios recesivos, y suman un total de 27 años de recesión, o sea, Argentina es el país con más años recesivos en el mundo, al menos de 1960 para acá. Es el país, yo a veces usaba la expresión de la economía del día de la marmota, porque es como que siempre estamos volviendo a empezar el día, como en la película de Bill Murray, que ustedes deben conocer. Solo acá para poner un dato que es bastante evidente, esta interrupción de crecimiento ha afectado, o ha estado, sin duda, ha tenido una incidencia sobre el ritmo de crecimiento de la economía argentina, Argentina creció de 1960 a hoy a ritmo de 2,3% por año promedio, esto da 1,3, si se quiere, o 1,2 de PBI por habitante, es el país que, si se fijan, de la región ha tenido el ritmo de crecimiento más lento, seguido por Uruguay, que tiene unas décimas un poco por arriba de Argentina, si, obviamente, si extendiéramos a 2019 y 2020, ya ahí quedaríamos claramente abajo de Uruguay. El coeficiente de variación, solo para Juan Pedro, que al no ser economista por ahí no conoce, el coeficiente de variación es una medida de la volatilidad, entonces este es el coeficiente de variación de la tasa de crecimiento, o sea, el número alto indica que es más volátil, Argentina es el país con crecimiento más volátil de la región en todo este periodo, largo periodo, estamos hablando de 60 hoy. Y esa volatilidad ha estado, obviamente, vinculada al número de recesiones, acá estamos tomando el periodo 60-2018, y han involucrado 22 años de crecimiento negativo, ¿no? Fíjense, es el país, por lejos, que lidera la tabla de posiciones regional, y con años de crecimiento negativo, más alto que cualquier país de la región. Esto solo para mostrarles una evidencia un poco más amplia que la de mirar la tabla de posiciones de la región, estos son, es un scatterplot de la tasa de crecimiento anual promedio, y el desvío estándar de crecimiento, obviamente no es una recta, es una nube con, obviamente, con marrones, no es del todo clara, pero es un simple scatterplot que muestra la relación negativa entre volatilidad de crecimiento y crecimiento a nivel global. Esto sale de un trabajo que hizo un estudiante mío, en especie de maestría, que simplemente hizo estudios de trabajos que ya se han hecho y publicado en revistas académicas, que muestran efectivamente la asociación negativa entre tasa de crecimiento promedio de periodos largos, tasa de crecimiento de largo plazo, y volatilidad del crecimiento. Y todos los estudios de regresión muestran que esa relación es efectivamente, estadísticamente significativa y negativa. Este es simplemente una... ¡Bueno, Lucio! ¿Alguien me está llamando? Y acá, digamos, uno podría decir que... Fíjense que esto es volatilidad y crecimiento, lo que muestro yo acá. Pero uno podría decir que... Bueno, del mismo modo uno puede expresar esto mirando qué ocurre entre tasa de crecimiento de largo plazo y cantidad de años recesivos. Esto es lo que muestra acá. O sea, en el eje horizontal está... Muestra la cantidad de años recesivos, cada punto es un país. Y Argentina es el país con más años recesivos de todo el mundo para este periodo. Y acá está la tabla de posiciones. Argentina liderando. Y estos son los países que nos siguen. Yo siempre que he presentado este gráfico digo que ese cuadro, esa tabla que está ahí me encantaría que fuera el grupo de un mundial, ¿no? Para empezar a jugar contra equipos que son chicos. Pero estar liderando esta tabla de posiciones de países con mayor número de años de crecimiento negativo en el mundo con estos socios sin querer ser ni discriminador, ni odioso, pero realmente que no debería que nos reucesar, ¿no? O sea, estar comparándonos con el Congo, Urundí, Haití y el Chad, ¿no? Son realmente una palabra de lo mal que nos ha ido. Acá, bueno, acá, digamos, todo lo que mostré hasta acá es, no es materia de debate, digamos, son datos. O sea, son datos que después hay que buscarle algún tipo de interpretación y acá es donde nosotros nos internamos en aguas más debatibles, ¿no? Si se quiere, porque cada uno puede tener miradas distintas. O sea, yo les voy a presentar lo que yo creo que está detrás de este crecimiento tan interrumpido. El primer punto que quiero hacer es que todas estas recesiones, todos estos puntitos rojos que son recesivos y todas las rayas, perdón, déjeme decirlo así, todas las rayas verdes indican cuáles de las recesiones fueron, estuvieron asociadas o gatilladas, mejor dicho, por crisis de balanza de pago, o por bruscas devaluaciones. Todas salvo la de 1978. Si le agregáramos el 2020 y el COVID, el COVID ciertamente sería otro caso de crisis no gatillada por una crisis de balanza de pago. Entonces, lo que muestra la experiencia histórica argentina es que esta interrupción recurrente del crecimiento económico en Argentina ha estado típicamente asociada a la crisis de balanza de pagos al problema de dólares. Esto tampoco debería ser materia de demasiado debate, porque son casos fácticos, digamos. Efectivamente, acá el timing es casi siempre una devaluación que precede a la recesión económica en general. Y, de todos modos, en todos estos casos, salvo el 78, ha habido devaluaciones con efectos contractivos. Y acá no sé si nos internamos en el, en la, si se quiere, en un terreno más, si se quiere, especulativo o debatible, que es por qué se generan las crisis de balanza de pagos. Entonces, acá lo que he hecho he presentado cuatro cuadrantes que muestran en el eje vertical el resultado de cuenta corriente, arriba tenemos superávit de cuenta corriente, abajo tenemos déficit de cuenta corriente, y acá tenemos resultado fiscal. A la derecha tenemos superávit fiscal y a la derecha tenemos déficit fiscal. Cada punto es un año de la economía argentina y lo que vemos, lo que uno puede ver, es que, primer cosa, o casi obvia, es que casi siempre tenemos, esta ha sido una economía del 45 a hoy que ha tenido mayormente déficit fiscal y acá y acá hay materia de sustento para quienes suelen hacer el punto de que Argentina tiene un problema endémico de sus cuentas públicas, pero también vemos que hay un conjunto importante de casos de déficit de cuenta corriente. Hay un conjunto no menor de años con superávit. Ahora, muchos de estos años están vinculados a años recesivos, como por ejemplo el 2020. 2020 va a ser un año de superávit externo producto del colapso del nivel de actividad y ergo el nivel de importaciones que hace que mejore la cuenta corriente. Entonces, si sacamos de estos gráficos los años de recesión nos queda así. O sea, los años expansivos suelen ser años en los que la economía argentina presenta mayormente déficit gemelos. Hay un pequeño conjunto donde no hay déficit gemelos, hay solamente déficit público y superávit externo y otro, un pequeño conjunto de superávit gemelos. Ahora, déjeme mostrarles solamente los dos periodos de años donde la economía argentina tuvo crecimiento sostenido por más de cinco años. Los años en azul son los años en los que Argentina tuvo crecimiento desde el 63 hasta el 64 o 74 vale decir son diez años de crecimiento ininterrumpido. El otro periodo con crecimiento ininterrumpido es 2003-2008. Son los dos únicos periodos donde la economía argentina creció más de cinco años consecutivos sin interrumpciones. Es lo único que tenemos digno para mostrar de estabilidad de crecimiento. Y noten ustedes que esto me parece un punto importante que estos dos episodios son episodios donde la economía argentina obtuvo un superávit externo también fiscal sobre todo superávit externo marcado o un periodo donde estuvo bastante balanceado las cuentas externas incluso más o menos con superávit aún a pesar de tener déficit de las cuentas públicas. O sea digamos lo que este gráfico muestra es que en definitiva que lo que parece primar cuando la economía crece de forma sostenida es que tiene las cuentas externas en equilibrio o superávit más o menos en equilibrio o superávit fíjense que en ningún caso el déficit de cuenta corriente es superior al 1,7 que sería este el 1,71 de déficit. O sea el déficit nunca en ninguno de estos episodios superó si se quiere para simplificar el 2% del PDI. O sea siempre tuvimos o equilibrio superávit o un déficit muy modesto. No así con las cuentas públicas porque tenemos años como el 74 con déficit o el 74 con déficit públicos importantes de más del 6% ¿no? Ven acá que la línea está en el 6% o más. ¿Cómo la pregunta que uno diría es ¿por qué la economía argentina es una economía que en un periodo tan largo de tiempo un periodo tan prolongado estamos hablando de muchas décadas recurrentemente tiene expansiones de corto vuelo canitrot diría vuelo de gallina de muy poco aliento que se interrumpen por problemas de déficit externo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Tenemos recurrentemente una economía que cuando se expande tiende al déficit externo y también público. Con Pablo Ertunov nosotros en general eso tiende a a denominarse el problema de la restricción externa y nunca queda del todo claro para mí qué se refiere a restricción externa. Una forma de conceptualizarlo es la que nosotros ofrecemos. Nosotros definimos en el artículo ese que se publicó en el 2006 2016 perdón en el trimestre económico hablamos del conflicto distributivo estructural para referirnos a un caso que puede darse en una economía y creemos que se da en la economía argentina en el que la economía tiene si se quiere dos centros de gravedad dos situaciones de equilibrio una situación que podemos denominar de equilibrio macroeconómico y otra situación de equilibrio social. Para conceptualizar eso en términos formales nosotros hicimos un modelo que está en FP pero matemático que se puede resumir en este gráfico que es un gráfico convencional del tipo de los modelos Solter-Swan que todos nosotros estudiamos en la facultad que muestra las curvas de equilibrio externo y equilibrio interno acá en este gráfico los ejes tienen el nivel del tipo de cambio real o sea cuando valores que son cada vez más altos significan el tipo de cambio real está más competitivo o subvaluado el tipo de cambio más abajo significa que están más apreciados o sobrevaluados o atrasados como se dice en la carga más periodística y en nuestro modelo la variable TITA es una 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 especie de variable testigo de la intensidad de las políticas de estímulo de la absorción doméstica movimientos hacia la derecha del eje horizontal indican políticas fiscales o monetarias expansivas movimientos hacia la izquierda indican movimientos contractivos sobre el gasto doméstico digamos entonces por ejemplo si la economía está parada en una situación de equilibrio externo que uno lo puede definir como una situación en donde la economía está en una situación de cuenta corriente sostenible en el tiempo una expansión del gasto doméstico genera una tendencia al desequilibrio externo un déficit entonces para corregirlo o se revierte se contrae se vuelve en la misma dirección se hace una política contractiva que revierta la expansión inicial o se genera una devaluación que mejore la competitividad de la economía para mejorar las cuentas externas si la economía está en equilibrio interno vale decir que está digamos en pleno empleo una devaluación un movimiento hacia arriba pues es contractivo típicamente por eso la pendiente de la curva de equilibrio interno tiene pendiente negativa perdón positiva y la devaluación es contractiva para lo cual uno debería aplicar para volver al pleno empleo una expansión monetaria o fiscal para volver al pleno empleo o dicho de otra manera si uno es contractivo en su política de absorción doméstica debería apreciar el tipo de cambio para ser expansivo ustedes conocen bien los mecanismos de corto plazo por los cuales una devaluación es contractiva y en reverso una apreciación es contractiva es expansiva disculpen entonces en la teoría económica convencional los economistas llamamos al punto E donde hay intersección entre las curvas de equilibrio interno y de equilibrio externo a ese punto E lo llamamos situación de equilibrio macroeconómico o equilibrio económico el equilibrio general macroeconómico y el tipo de cambio asociado a ese nivel lo llamamos tipo de cambio real de equilibrio nosotros justamente como creemos que puede existir una situación distinta o que este equilibrio es un equilibrio parcial porque puede en este nivel E puede haber descontento social entonces distinguimos al equilibrio macroeconómico de equilibrio social llamamos a este nivel equilibrio macroeconómico el punto E refleja equilibrio macroeconómico llamamos al mismo tiempo siguiendo una literatura bastante conocida sobre todo en la Argentina sobre digamos conflicting claims me sale en inglés reclamos conflictivos a nivel social llamamos equilibrio social a una situación en la que hay pleno empleo por eso la curva por eso el punto S de equilibrio social está sobre la curva EI de equilibrio interno entonces hay pleno empleo pero además en el punto S los trabajadores la sociedad percibe un nivel salarial que le permite satisfacer sus demandas materiales vale decir o sea dicho de otra manera los salarios reales que perciben en ese nivel de equilibrio social son considerados justos o sea que hay una doble combinación hay pleno empleo y un salario real que es considerado justo por la sociedad o sea no es más bajo que eso entonces puede ocurrir una situación en la que el punto E sea distinto al punto S y más precisamente que el punto S esté por debajo del punto E vale decir que el tipo de cambio de equilibrio social sea más bajo que el de equilibrio macroeconómico y obviamente un tipo de cambio real de equilibrio social más bajo significa que el salario real asociado a este nivel es un salario real más alto que el de equilibrio macroeconómico uno lo podría reexpresar este mismo gráfico en términos de salario real o sea acá tengo un error en el gráfico acá debería decir W o Omega y acá lo que tenemos Omega denotar el salario real o sea como me diga entonces el equilibrio social S pasa a estar arriba o sea dicho de otra manera una forma más entendible para la persona para el no economista es el equilibrio social es una situación donde hay pleno empleo por eso estamos en la curva EI y además el salario real es el salario real que los trabajadores la sociedad considera justo y puede ocurrir que ese salario real sea más alto que el salario real que es de equilibrio macroeconómico detengámonos un segundo en esta situación ¿por qué un salario real más bajo garantiza el equilibrio macroeconómico? bueno porque en un salario real más bajo lo que nos ocurre es que el nivel de absorción el nivel de gasto agregado es menor típicamente o sea entonces acá como hay menor nivel de gasto agregado hay seguramente menor nivel de importaciones y en consecuencia mejora la balanza de pagos mientras que en una situación de equilibrio del salario real más alto o de tipo de cambio real más bajo como quieran verlo ustedes la situación de equilibrio social lleva a una situación de pleno empleo pero déficit externo que es lo que pasa acá que estoy a la derecha de la curva de equilibrio externo o dicho de esta mano o en este gráfico que estoy a la izquierda perdón si sigo estando a la derecha de la curva externo fíjense que estoy en el punto S tengo pleno empleo pero tengo déficit de cuenta corriente entonces una forma de leer esta economía que volvamos a la historia un segundo esta economía que tiende a situarse en crecimiento en esta situación de déficit gemelos o dicho o puesta en esto o una economía que cada vez que crece al rato tiene problemas externos y tiene que interrumpir su crecimiento porque se le queda se queda sin dólares es una economía que que oscila si se quiere de acá a acá cuando hay holgura externa o cuando cuando hay algo de holgura externa la economía tiende a situarse acá porque porque la presión social conduce y esto no distingue mayormente en nuestra mirada histórica con Pablo no distingue mayormente de partidos políticos es algo que tiende a pasar sobre todo en los partidos populares recuerden ustedes el clásico trabajo que origina la literatura en Argentina y vivía casi en buena parte del mundo del economista radical Adolfo Canitroth uno de los miembros originarios del CEDES que llama populistas a Perón a Ilia y a Frondizi todos son populistas en su en su en su recolección histórica entonces y acá hago una pequeña un pequeño paréntesis entre entre para para referirme a populismo que es el reciente trabajo con Pablo Berchino tengo un segundo para prender la luz porque estoy con poca luz acá ¿Qué decimos en el reciente trabajo con Pablo y con Gonzalo de León? Decimos bueno la literatura la literatura económica llama populistas a los que a los que a una política que típicamente se la considera inconsistente una política que no macroeconómica que que tiende al desequilibrio fiscal y externo una situación parecida a esta y que y que y que que típicamente lo que hace es buscar el viatraso cambiario elevar el salario real y además expandir la absorción doméstica por la vía de gasto público y que como conduce a una situación de desequilibrio macroeconómico termina tarde o temprano más temprano que tarde típicamente en una crisis que termina empobreciendo a los que se busca beneficiar esa es la mirada convencional de la literatura económica el propio Canitroth Edwards y Dornbusch y otra otra gente más y nosotros decimos bueno acá aparece una cosa paradójica y por eso el trabajo se llama la paradoja populista sobre todo en países como Argentina como caso ejemplar donde todo el tiempo pareciera haber populismo porque todo el tiempo pareciera estar que nos estamos situando en situaciones de este tipo de déficit gemelo que es lo que el síntoma de una política populista entonces lo que nosotros decimos es resulta paradójico porque si uno sabe como dice la teoría económica convencional respecto al populismo que ex ante se sabe que esa política va a conducir al fracaso porque se la repite permanentemente porque todo el tiempo estamos eligiendo políticas populistas y además en el caso argentino si uno mira la literatura puede decir que Perón es populista que Ilia es populista que Martínez Dios es populista que el gobierno militar es populista y que como decía alguna gente por televisión que el propio Macri era populista somos todos populistas entonces hay algo más nosotros lo que decimos es bueno en realidad lo que emerge como populismo es que hay a veces algunas circunstancias algunas configuraciones de carácter más bien estructural que es esta tensión entre estos dos equilibrios esto es lo que reclama la estructura económica y esto es lo que reclama la estructura social y hay incluso dos 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 formas de de aproximarse a esto si uno dice bueno yo voy yo voy a hacer un un gobierno prudente voy a buscar el equilibrio económico ese equilibrio económico va a dejar descontente a la sociedad entonces va tarde o temprano va a haber algún tipo de de crisis social que va a ser inviable esta situación y por el contrario si yo busco voy directo acá solamente por tarde o temprano se me van a agotar las reservas y voy a tener una devaluación y una crisis entonces por último esta situación no va a ser sostenible entonces hay una tensión entre dos centros de gravedad que hacen imposible es una es una es como como un Fernando Tomé me 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 corregirá pero es una situación donde justamente no hay un equilibrio único y es una un un ciclo perpetuo uno podría modelarlo matemáticamente que sea un ciclo perpetuo donde una donde la economía está oscilando permanentemente entre estos dos centros de gravedad al estilo los modelos prey predator de 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 otra gente pero hay cosas más significadas lo dejo a Fernando en todo caso que haga que proponga la 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 matemática más más adecuada eh una cosa que no dije nosotros en el trabajo con Pablo original en el 2016 nos centramos mayormente porque creemos que la la restricción más operativa es la la de dólares entonces creemos que el problema principalmente son las cuentas externas pero el problema del conflicto distributivo estructural se puede extender a la dimensión fiscal y de hecho en la paradoja populista lo hacemos verbalmente al menos, diciendo que bueno que también esta tensión esta tensión entre lo que la economía puede dar y lo que demanda la sociedad también se refleja en el plano fiscal hay una demanda social por una provisión de bienes y servicios que no puede, no logra ser satisfecha por las por la economía y entonces cada vez que hay algún margen fiscal se tiene una situación de déficit fiscal entonces también se podría englobar el problema fiscal dentro de nuestro marco conceptual dicho sea de paso, porque también esta es una cosa que suele bueno y acá solamente para mostrarles algo de evidencia de nuestra idea del tipo de cambio y el vínculo con lo salarial, fíjese esta es la evolución de la participación a salarial en el producto el primer peronismo que llega a su pico acá cae después el segundo peronismo que cae acá el ajuste fuerte de la de la de la del comienzo de la dictadura el experimento de Martínez de Oz que eleva enormemente el salario real ¿no? este bueno en fin ustedes pueden contar la historia pero fíjense que lo interesante es que esta es la evolución del tipo de cambio real que no se nota con claridad acá que es una una un tiene un comportamiento de espejo recuerden ustedes que teníamos esta relación inversa entre tipo de cambio apreciado que conduce un salario real más alto entonces cuando un tipo de cambio real es más alto el salario real es más bajo entonces hay una relación inversa entre tipo de cambio real y salario real que acá no se nota tanto porque están las dos variables medias en el mismo nivel pero si ponemos la inversa ven ahí está ahí pusimos la inversa de la participación al salario y fíjense cómo se mueven juntos tipo de cambio real y salario real ¿no? en sentido inverso obviamente ¿no? ahí están muy 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 y después solamente muy provocativamente nosotros si uno si uno le aplica una distribución de Kernel al comportamiento tipo de cambio real uno encuentra que tiene como dos centros de gravedad que pareciera denotar lo que nosotros leemos en la historia que o sea el tipo de cambio real pareciera tener como dos niveles uno de si se quiere de más bajo y otro más alto que digamos el más bajo es el que aparece con más frecuencia que es el donde la economía tiende cuando hay holgura externa y después las correcciones nos llevan a un tipo de cambio real más alto o sea digamos dicho de otra manera aplicando un un Kernel a la a la a la a la serie de tiempo del tipo de cambio real uno pareciera encontrar uno podría encontrar una una distribución bimodal que podría asemejarse o o dar pie a nuestra idea de los dos tipos de cambio esto es solamente una provocación ahí están los dos tipos de cambio estimados por el Kernel ok entonces eso es un cierro cierro acá ya creo me extendí bastante de hecho aclarando una cosa bueno no a ver aclarando una cosa importante un par de cosas importantes más vinculadas a lo propositivo el primer punto es que hay veces que uno lee depende quién nos lee a nosotros o sea digo porque nosotros con Pablo tenemos la la enorme capacidad de irritar a de un lado y del otro lado de la grieta a veces hay gente que lee que nosotros por ejemplo hay mucha gente que nos critica por decir que como que exculpamos al populismo o sea no usted lo que está haciendo es culpar al populismo es una de las cosas que nos nos dice la otra es que mucha gente nos lee diciendo bueno Rapetti y Darchunov dicen que el problema en la Argentina es que los trabajadores son tienen aspiraciones desmedidas cosa que no decimos ni una cosa ni la otra o sea creemos que digamos no es que no creemos que pueda haber políticas económicas que se desentiendan del equilibrio macroeconómico lo que entendemos es que el problema no es que en Argentina hay malos macroeconomistas que no se dan cuenta de las restricciones presupuestarias sino que tomamos nota de la dimensión política de que miramos a los políticos que tratan de administrar tensiones y que la demanda de la sociedad los llevan de un modo u otro a tratar de satisfacer esas demandas y que bueno tratan de encontrar una forma de conciliar esas demandas con los equilibrios presupuestarios y muchas veces mayormente no lo logran y por eso pasan estas cosas por otra parte no es que nosotros creemos que el problema de la Argentina es que que decimos que las demandas de los trabajadores son desmedidas no decimos lo tomamos como una realidad de la Argentina o sea nosotros creemos que eso es un rasgo argentino la la igualdad de la concepción de igualdad que tienen que tenemos los argentinos es algo que es nuestro y que de hecho en particular a nosotros nos gusta pero que es independientemente de nuestro gusto personal es ninguna política estrategia de política económica puede tener en su ninguna estrategia de política económica puede ser exitosa si no toma nota de que tiene que encontrar una forma de que el crecimiento de la productividad se dé junto con la equidad porque la equidad es una demanda de la sociedad argentina y que no se puede eso está ahí no es evitable si hay alguno que quisiera emular un modelo peruano y bueno la sociedad argentina no es distinta tiene otros escándales de equidad que con los que hay que operar entonces nosotros digamos no es que ponemos a un equilibrio por encima de los dos tienen la misma jerarquía desde el punto de vista conceptual no es que ninguno tenga ninguna jerarquía y que haya hay que encontrar una forma de conciliar la forma de conciliar probablemente uno entiende que el crecimiento de la productividad va a permitir mejoras en los salarios reales y que esa es la forma que creemos nosotros por último se va a ir disminuyendo el conflicto distributivo o sea el desarrollo es la vida la forma es como uno llega al crecimiento sostenido de la productividad para lo cual es indispensable evitar las crisis de balance de pagos para lo cual es indispensable generar un crecimiento sostenido de las exportaciones de ahí nuestra importancia que le asignamos al rol del desarrollo exportador o el desarrollo transable pero eso se tiene que hacer bajo alguna forma de mantener las satisfechas las demandas sociales y en ese sentido por ahí hay que encontrar algún tipo de forma de acuerdo donde haya algún tipo de de algún modo socialismo en un punto en el sentido de que y bueno en el sentido de que uno puede si uno necesita aumentar la productividad al mismo tiempo generar rentabilidad del sector transable bueno probablemente los salarios tengan que ser el tipo de cambio real tenga que mantenerse más alto para lo cual los salarios reales tendrían eventualmente que quedarse en niveles tal vez más bajos que lo que es el equilibrio social y entonces esa diferencia tenga que ser compensada por ahí con algún tipo de asociación en los beneficios del crecimiento entonces bueno algún tipo de de sociabilización de esas ganancias entonces no tenemos claro cómo se hace hay mecanismos hay toda una literatura enorme por ahí Gustavo las conocen más detalle de profit sharing que se trabaja mucho en Estados Unidos se escute mucho de hecho en Europa hay un montón de de hecho ya existen en las en las empresas convencionales bonos tipos de de asociación de la rentabilidad y de de las ganancias de las empresas con con los empleados algún mecanismo de ese tipo y por eso también nos parece bueno esto no estoy seguro de que Pablo le parezca a esto pero a mí sí me parece por ahí importante algún tipo de acuerdo social Juan Pedro insiste mucho sobre este tipo de cosas o por lo menos mi lectura de lo que dice Juan Pedro es esa yo creo que algún tipo de primero primero digamos independientemente de la solución específica que uno le dé yo creo que lo que yo les acabo de mostrar sobre la la historia económica argentina de las últimas décadas debería obligarnos a sentarnos en una mesa y decir bueno encontremos una solución a esto y si queremos ir un paso más y si nuestro diagnóstico es más o menos razonable algún tipo de asociación capital trabajo para que los beneficios de la ganancia productiva se reparten de manera equitativa y conciliar este problema entre productividad y equidad que estamos viendo pueda encontrarle algún tipo de solución paro acá para escucharlos a ustedes y para que empecemos la conversación porque ya me parece hable demasiado gracias bueno gracias martín muchas gracias ahora abrimos las preguntas y que quiera que levante aquel que vaya a preguntar lo único que le pido quedó con la cámara apagada y que quiera preguntar que por favor habilite el video para preguntar igual yo tengo un par de perdón no 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 quise interrumpir la verdad martín no no simplemente quería decir que si ponen las cámaras todos mejor porque así los veo porque si no esto es como que estoy hablando a ver ok tenemos vos gustavo querías preguntar algo si tengo tengo varias cosas voy a tratar de ser muy muy breve este para no no llevarme todo el tiempo de consultas gracias bueno a mi me parece muy interesante el trabajo es muy innovador para lo que es el trabajo académico convencional en Argentina y en todo el mundo si esto lo escribieron marxistas sería tratado de poco académico y poco científico la idea de que hay una contradicción que es lo que moviliza a la sociedad o que le impide avanzar o que la impulsa hacia adelante pero al mismo tiempo le impide avanzar y que no tiene una solución clara este es un patrimonio de del pensamiento económico marxista desde hace muchísimos años incluso incluso el desenlace de tu de tu exposición con la idea del socialismo ya te hace a vos un un candidato al repudio académico oficial pero yo creo eso con facilidad no pero realmente es llamativo y al mismo tiempo es como se llama muy interesante que el tema de la lucha de clases aparezca de este modo en el debate un tema tabú para la ciencia económica tradicional convencional y para el pensamiento convencional y ustedes lo han introducido de un modo muy claro muy específico de todas formas tengo un punto polémico con respecto a la metodología que es la siguiente lo que ustedes definen como un conflicto que obtura el proceso de acumulación no es un fenómeno de Argentina es un fenómeno internacional y se ve muy claramente esto desde los años 70 en adelante en todo el mundo la desaparición de lo que se llamó estado de bienestar es un reflejo de exactamente el mismo tipo de conflicto que ustedes están planteando para la Argentina la dificultad para conciliar un determinado nivel de rentabilidad con un determinado nivel de prestaciones del estado hacia la sociedad y lo que fueron durante décadas vividos como conquistas sociales se perdieron con el mismo tipo de dinámica que acá se ha perdido más de la mitad del salario real en los últimos 40-50 años la destrucción de la salud la educación pública etcétera etcétera es decir el problema hay una cuestión de método que yo me parece que es para objetar que es ver a la Argentina como un caso exótico en lugar de verla como un caso extremo de una tendencia general es decir no es casual que se esté discutiendo reformar los regímenes previsionales en todo el mundo que haya habido un enorme retroceso en el acceso a la salud pública a la educación pública en todos los países que se esté publicando datos estadísticos sobre el retroceso de la participación de los salarios en el ingreso en los principales países del mundo el estancamiento del salario y del nivel de vida en Estados Unidos en Europa es decir hay muchísimo material que prueba que el caso argentino tiene muy poco de original es parte de una tendencia mundial y el conflicto básico es el que vos describiste para Argentina el tema no está pudiendo conciliar las expectativas sociales las necesidades sociales las conquistas sociales con la rentabilidad y los gobiernos están están instrumentando políticas que tratan de sostener la rentabilidad a costa de esas conquistas sin que ello dé lugar a una reactivación de la inversión a nivel mundial porque la formación bruta de capital a nivel mundial está bajando desde hace 30 o 40 años ese es el primer punto el segundo punto es que no está claro el problema específico de balanza de pagos que está detrás de las crisis cambiarias que vos señalaste Pobosas es una asociación entre salarios nivel de importaciones déficit de cuenta corriente y crisis balance de pagos pero no especificás cuál es el problema de cuenta corriente si es un problema de déficit comercial o es un problema de rentas de la inversión son dos cosas diferentes en los trabajos pioneros sobre restricción externa el problema eran las importaciones la tesis doctoral de Díaz Alejandro Malony Surruil el trabajo de Broderson de 74 y después apareció Canitrol y dijo que Argentina ya no no podía vivir con equilibrio comercial la restricción externa ahora implicaba que había que tener superávit comercial es decir que cuando se habla entiendo yo que cuando vos hablas de restricción externa hablas no de exportar para poder importar sino de exportar más de lo que importás para que las empresas multinacionales tengan divisas para girar al exterior y para que se pueda hacer el servicio de la deuda externa no es lo mismo decirle al país que tenés que tener un dólar alto para importar lo que necesitas que tener que decirle que tenés que tener un dólar alto para pagar la deuda externa ¿no es cierto? son dos cosas completamente diferentes y como también lo muestra la literatura incluso en un paper de Díaz Alejandro de los años 80 la legitimidad del problema de deuda externa introduce otro elemento ¿no es cierto? después de un periodo de fuga de capitales como el que acabamos ahora se nota muy claro deuda externa fuga de capitales devaluación y salarios bajos asociados a ese proceso como dijo Díaz Alejandro en los años 80 el endeudamiento los ajustes internos asociados al sostenimiento de ese endeudamiento quitan legitimidad a la política económica de los gobiernos es decir para puntualizar este segundo punto no está no está por lo menos en la exposición tal vez sí en el paper no está precisado el problema de balanza de pagos y si el equilibrio externo del que ustedes hablan es exportar para poder importar o exportar para que las multinacionales puedan girar dividendos y se pueda hacer el servicio de la deuda y bueno no me voy a extender demasiado el tema que vos el tercer punto vos hablabas de la relación entre crecimiento y déficit de cuenta corriente pero tampoco es un patrimonio de Argentina América Latina en su conjunto todos los países han tenido déficit de cuenta corriente en los periodos en que han tenido acceso al endeudamiento en los 90 el problema ha sido es similar me parece que la configuración del problema externo que tienen estos países es similar bueno el último punto y dejo la palabra a los demás en el artículo este de Brodersen no sé si vos te acordás un artículo del año 1974 donde él plantea exactamente lo mismo que plantean ustedes Argentina está en unos ciclos de crecimiento interrumpidos por devaluaciones pero la devaluación no cumple el papel de redistribuir la inversión para que el problema externo se solucione endógenamente la configuración social y política para tener los precios relativos que permitirían esa corrección de largo plazo del sector externo no ha sido posible formarlo en Argentina él llega a esta conclusión y me pareció muy honesta porque no hay una solución es decir no parece haber una solución es me parece no sé si ingenuo pensar de que alguien va a idear se le va a ocurrir la cuadratura del círculo ¿cierto? porque esta es una contradicción que no tiene no tiene ninguna salida en el marco de las relaciones sociales actuales como me parece que también se ve a nivel general no es una cuestión de un diseño de política económica sino que es una contradicción que no se puede salvar en el marco de esta forma de organización social bueno no me quiero extender más ¿quieren que gracias Gustavo todos tienen puntos muy importantes no sé si quieren que agrupar dos o tres intervenciones porque si no me parece que voy a tener demasiado tiempo yo y les pido a tres yo quería hacer una aclaración con respecto a lo que decía Gustavo recién de que en el mundo no hay forma de volver a las épocas del estado del bienestar y demás yo tengo la impresión de que esa es una visión del occidente rico en el sentido de que es cierto que en Europa occidental ha habido un empeoramiento en la distribución del ingreso cosa que también se ve en los Estados Unidos y Canadá pero justo esta semana apareció está colgado un paper de Branko Milau donde muestra que en realidad en el mundo no se volvió el mundo más injusto sino paradójicamente más justo porque las cifras en el Asia son impresionantes en términos de crecimiento de las frases medias bueno lo que pasa es que allá hay mucha más gente que en otros lugares del mundo entonces en realidad el capitalismo asiático que parece estar liderando esta etapa del desarrollo de la humanidad hace que en el agregado mundial la cuestión no tenga el sejo que aparentemente tiene en el occidente antirrico como dije recién pensando en América del Norte y en Europa Occidental ¿Alguien más? Yo quería hacer una pregunta no sé si puedo Dale, dale Dale, Mara ¿Qué tal? Buenas tardes Bueno, gracias por la conferencia muy interesante quería hacer una pregunta en particular acerca de la presentación y del modelo el trabajo no lo leí así que ya me lo anoté para descargarlo y poder darle una mirada detenidamente pero quería preguntarte acerca de la definición que ustedes hacen de equilibrio social que lo definen como aquella situación de pleno empleo con un salario justo con un salario real justo entonces mi consulta era ¿Qué noción de justicia hay atrás de esa definición? Dado que justamente el término de justicia ha sido tan debatido en la economía desde la óptica utilitarista arorciana marxista y de qué manera ustedes definen eso ¿no? Ese salario real justo esa era puntualmente la pregunta ¿alguien más? Sí yo Jorge es un tema con respecto a la línea esta de trabajo que hace ya años que están trabajando con Gershonov y el punto de partida es el paper de Olivera de principio de los 80 era no me acuerdo o 90 no me acuerdo pero 91 está publicado 91 sí pero creo que ya había algo antes que había escrito y esta diferencia entre equilibrio económico y social ¿no? pero yo mirando los gráficos que presentaste y me parece muy bien la metodología esta de narrativa analítica que ustedes usan o sea bueno usan modelos de equilibrio parcial para contar partes de la historia y cómo cómo suceden hechos que después pasan a otro nivel en otro con otro modelo o una variación del mismo modelo pero históricamente se pasa de equilibrio en equilibrio en la narrativa que ustedes armano pero yo mirando el gráfico que ustedes tienen y pensándolo en términos de todas las variables de las que se está hablando ahora en realidad estaríamos en un espacio de muchas más dimensiones donde la estructura de estos dos este curvas de equilibrio ya no serían curvas serían hipersuperficies que pueden cortarse en muchos puntos porque probablemente casi seguramente no son lineales entonces la cuestión sería ver bueno puede haber otros puntos donde intersequen estas dos hipersuperficies que en las cuales la diferencia entre ambos equilibrios no sea tan grande y la otra es bueno supongamos que no existen esos puntos tan buenos entonces ¿qué parámetros habría que cambiar para que al mover estas hipersuperficies efectivamente se crucen en algún punto? y esos parámetros representarían no sé cambios en la estructura económica y probablemente estudiar esos posibles parámetros sería muy interesante pero creo que la idea esta de Olivera es muy interesante como motivadora después hay que precisarla bien y modelizarla bien y yo creo que ustedes han hecho un primer intento muy bueno de hacerlo pero creo que todavía falta trabajo para eso ¿Quién querés ir contestando? Bueno arranco por de atrás para adelante gracias Fernando la verdad que un poco me excede todo lo que dijiste digamos para ponerlo no sé no sé no estoy seguro de que sea no sé por qué dijiste equilibrio parcial porque en mi cabeza es un equilibrio estático el modelo original digamos entonces yo siempre lo tomé como un equilibrio general estático entonces bueno si en ese sentido decís que no está definida la trayectoria de equilibrio dinámico entonces bien en ese sentido entiendo que sea parcial sino parcial también por el hecho de que hay otras variables que no están representadas en el espacio donde ustedes están encontrando las ¿Cuáles serían esas variables? ¿Qué sé yo? Hay variables desde todo tipo de la estructura de producción parámetros acerca de la productividad parámetros acerca de la competitividad bueno por eso las tomamos como variables de estado en ese sentido te decía que en nuestro modelo de estático son variables de estado por eso creo que si vos lo tenías en cuenta tendrías lo dinamizas ok en ese sentido decís si no sin duda el modelo tiene tiene esa ese formato donde hay un montón de variables los estores de capital la productividad todo eso son variables de estado que están es más es variable de estado el propio yendo un poco a lo de Mara el propio salario de equilibrio el salario sí de salario justo no sé como lo llaman creo que lo llaman salario de equilibrio bueno todas esas variables están dadas en el corto plazo y nosotros no 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 digamos si uno pasa al nivel que vos sugerís ahí ya se vuelve bien complejo en el sentido de que me parece que hay que encontrar alguna solución numérica porque no sé si uno le puede encontrar una solución analítica yo soy de los de los digamos probablemente esto que voy a decir es endógeno mi capacidad matemática yo soy de los que usan los modelos como vehículos de para contar una idea ciertamente creo que hay modelos que te pueden servir para para cosas de más de política pública o sea digo grandes modelos donde vos podés por ejemplo bajo un arancel qué impacto va a tener el equilibrio general bueno ahí te necesitas esos modelos de ese tipo de bestias con muchas ecuaciones simularlo computacionalmente yo nunca había hecho ese tipo de cosas y obviamente entiendo la utilidad de eso pero para el tipo de modelos de digamos de paper académico en un journal mi mirada o lo que a mí me sirve y por eso digo el sendógeno mi capacidad los modelos lo más sencillo posible son útiles para para decir yo más o menos la estoy pensando así entonces y precisás el argumento con el modelo lo que vos decís me parece que obviamente es muy atractivo y puede valer una misa o sea digo si si querés o sea vos lo haces hacer el modelo y nosotros nos sumamos pero no sé si me me queda grande y no sé cuánto jugo yo le veo hacer eso pero nada es una buena reflexión la pregunta yo la tomo pero no sé si está ese falta trabajo que dijiste me parece que de nuestro lado va a seguir faltando porque no sé si no 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 era una crítica o sea entendelo como como una una cuestión que creo que complementaría la narrativa analítica que es obviamente el método que ustedes utilizan me parece bien o sea la literatura está llena de de trabajos no sé esta pero literatura en el mundo acerca de cómo se pasa de un equilibrio estático a otro eso es que además refleja aspectos muy importantes de la dinámica subyacente está muy bien no igual te quería te quería decir algo uniendo el primer punto que hizo Gustavo y de paso ya ya lo lo dejo de lado Gustavo dijo bueno o sea y te lo agradezco enormemente el tema de bueno estás metiendo la lucha de clases un tema tabú yo te diría que la literatura económica digamos no me parece que sea tan tabú me parece que hay o sea no es tan no es tan no es tan original esto que estamos haciendo nosotros de hecho mirá el propio Dorbush doctorado en el MIT y y y perdón doctorado en profesor y profesor en el MIT tiene un modito digamos le hizo hacer a la que era su estudiante y después esposa que fue me estoy olvidando ¿cómo se llama? ay qué mal que estoy en la cabeza muy reconocida profesora brasileña ya me va a venir el nombre que está en la FJB ella su tesis doctoral y después la publicó en el Journal of Development Economics tiene un tiene un modelo de de inflación que es el origen del paper de Olivera vinculado a este tipo de en el en el libro de texto de Basu que fue el vicepresidente del Banco Mundial hasta hace no mucho analytical development tiene uno de los primeros capítulos un modelo de este estilo y Dorbush que es un genio digamos volviendo a la estrategia de modelaje estrategia MIT viste modelos a la Krugman Dorbush bien sencillo bien viste más o menos lo piensas así yo lo hago así porque es lo mejor lo máximo que puedo o sea digo pero también me parece que tiene la virtud de Dorbush dibujó y además te quedás cerca porque estás en Massachusetts pero bueno ese es otro tema pero 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 tiene un papercito que se llama The Latin Triangle que tiene un modelo que tiene es el mismo modelo que el nuestro el mismo modelo que el nuestro y que nosotros justamente yendo a lo que a lo que vos decís Gustavo justamente para tratar de sumar lectores y que no sé porque hay mucha gente que justamente por prejuicio dice uy esto esto es marxista no lo quiero leer entonces decimos no no pero pará pará lo dice Olivera que en la fauna local este congrea un poco más pero si saliendo del barrio decís mirá el propio Dorbush tiene un modelo exactamente dice lo mismo nosotros nosotros en el segundo paper teníamos una sección donde íbamos metiendo íbamos metiendo diferentes modelos el de Olivera el de y el de Dorbush para mostrar como antecedentes a nuestro modelo más aún en el último paper en el de la paradoja populista un poco por motivación mía para justamente mostrar que no estoy diciendo algo demasiado heterodoxo porque me salió de leer cosas digamos a mí previas unos víctimas esclavos de haber leído a otra gente antes y yendo a lo de Mara ahora también si ustedes usan en Macro 1 o en alguna de las macroeconomías algún libro de texto como por ejemplo el de Blanchard Blanchard cuando mete el mercado de trabajo reino del marxismo digamos el mercado de trabajo para mí es digamos donde Marx a mi juicio como que me dejó yo el otro día le decía a Pablo que quiero escribir una breve nota sobre mis influencias intelectuales yo el reino del mercado de trabajo se lo doy a Marx porque digamos ahí obviamente la transacción entre capital y trabajo está en el mercado de trabajo y cómo se distribuye lo que se crea colectivamente a mi juicio no es por productividad marginal sino por un problema de poder relativo esa tradición en los modelos nuevo keynesiano que se reflejan en este paper en el libro de texto de Blanchard ustedes deben haber visto el mercado de trabajo que tiene la curva de WS Wage Setting y la PS Price Setting que es un mercado de trabajo donde el nivel de empleo y salario real queda determinado por un conjunto de formadores de precios Price Setters las firmas y un conjunto de formadores de salario que son digamos la negociación colectiva si se quiere y es la WS Wage Setting digo ah no se lo puedo mostrar acá miren acá a ver si lo tengo acá a mano acá bueno está en el libro en el paper acá está un segundito nomás un segundo ya se los muestro para y voy al punto de Mara con esto que te va a desilusionar Mara porque no tiene demasiada sofisticación lo que te voy a decir comparto la pantalla este es salario real y acá están las curvas la curva esta es la tasa de desempleo esta es la WS y esta es la PS o sea la curva la curva de fijación de precios y entonces el salario real que surge de esa fijación de precios es este y esta es la tasa esta es la la curva de Wage Setting y lo que dice que puede salir por salario de eficiencia al tipo mercado de trabajo norteamericano o por negociación colectiva tipo de trabajo tipo de mercado de trabajo europeo lo que te dice es que cuando vos tenés menor tasa de desempleo sea por salario de eficiencia o por negociación colectiva vos estás dispuesto el formador de salario fija salarios reales cada vez más altos el salario el empresario en el modelo de salario de eficiencia lo hace fija salario porque quiere fija un salario cada vez más alto porque quiere tener el incentivo a que el trabajador trabaje más entonces el incentivo para que trabaje cada vez más depende positiva negativamente la tasa de desempleo entonces por eso tiene esta pendiente negativa y en la negociación colectiva a la europea cuanto menos desempleo tengas más poder de negociación tienen los sindicatos entonces pujan por salarios reales más altos entonces en el modelo convencional vos tenés que el punto E define la Nairu que es la es la tasa de desempleo que no acelera la inflación hiperconvencional y lo que nosotros lo que yo en el paper mostré es imagínate una situación donde el pleno que la Nairu sea una tasa de desempleo muy alta y que haya una tasa de pleno empleo más a la izquierda que la Nairu o sea imagínate que la inflación no se te acelera cuando tenés desempleo de 16 si tenés un poco de desempleo mayor menor al 16 ya tenés presión aceleradora de inflación bueno en esa economía vos podrías decir que si esta es la tasa de desempleo 5% este este salario este es el salario real de equilibrio social que es el que reclaman los trabajadores con pleno empleo este es el punto S de nuestro modelo es el mismo framework del manual con el que se enseña en todo el mundo básicamente bueno en todo el mundo pero en Estados Unidos yo digo en cualquier bueno en MIT ¿entendés? entonces acá tenés metido Gustavo un modelo absolutamente convencional que tiene metida la lucha de clases yo creo que yo creo que no que hay muchas modelos no es tan tabú como vos yo no tengo la impresión de que sea tan tabú como lo pensás justamente por todo esto que te acabo de decir ahora volviendo a lo a lo de Mara justamente nosotros simplemente vuelvo perdón vuelvo a compartir ¿qué decimos de 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 justo bueno justo te lo define esta curva si se quiere o sea decir yo tengo tanto poder de negociación bueno yo exijo este salario te dice esta curva eso es lo que uno considera justo y es endógeno al nivel de tasa de desempleo obviamente no es solamente o sea es endógeno la tasa de desempleo y también es endógeno a las normas sociales porque por ejemplo una sociedad más equitativa seguramente se representa un movimiento de la curva hacia arriba porque para cada nivel de tasa de desempleo demanda salarios realmente más alto porque valoras más la equidad entonces no tengo una teoría de cómo se forma eso que es tu pregunta Mara simplemente observo que lo hay y digo bueno los modelos de esta manera entonces este es el salario este es el salario WS clave en nuestro modelo el que define esta curva junto con la concurrencia del pleno empleo y eso eso es todo ahora ¿qué hay detrás de las normas de equidad en la sociedad que me definen la posición de esta curva? yo no digo nada hay de hecho una reflexión motivada por uno de los revisores del paper que nos llevó que está en el paper de la paraja populista pero no la verdad que es simplemente tratar de recoger un poco los comentarios de él no creo que te mirá el paper si te despierta algún interés lo que nosotros decimos lo podemos conversar pero la verdad que no tengo mucho más rico que esto para decirte es más bien instrumental si tal vez la palabra justo proclive a generar confusiones puede ser puede ser pues si no sé si usamos la palabra justo Olivera nunca lo usó así simplemente era el equilibrio social o sea había las demandas de los trabajadores y ese era el óptimo de acuerdo a las restricciones que ellos veían en la situación si vos al equilibrio lo definís como una situación de no movimiento digamos de estabilidad si en la negociación salarial vos conseguís un una retribución que considerás justa te deberías quedar deberías hacer de equilibrio porque no tenés incentivos al cambio ahora si lo consigas injusto deberías tener en ese sentido no me parece que justo no sea una palabra adecuada pero bueno puede ser que uno le puede tener mejor no sé de hecho si nosotros usamos la palabra justo o no creo que usamos varias varias excepciones parece que no lo que yo leí de ustedes no me parece pero ya no me acuerdo realmente mi pregunta apuntaba más que nada al hecho de que quizás cuando uno tiene cierto nivel de desempleo y tenés determinados insiders outsiders dentro del mercado laboral indudablemente lo que es justo para unos no va a ser justo para otros entonces por ahí en función de lo que decía Fernando quizás el término justicia en economía tiene determinada percepción para alguno en función de que lado de la brecha esté parado y a eso por ahí apuntaba mi pregunta pero entiendo perfectamente la respuesta entonces yendo a lo de Gustavo bueno el primer punto lo del tabú lucha de clases ya te di mi mirada sobre ese punto entonces es un punto muy interesante que de hecho nos lo hicieron algunos de los árbitros del paper y otros que le pasamos el documento y dice bueno pero esto no es una cosa más general de la clásica tensión entre capitalismo y democracia que se ha discutido tanto en el mundo yo creo que diría digamos creo que hay algo de lo que dice Jorge que yo estoy de acuerdo digamos me parece que yo no quiero negar nada de lo que vos dijiste porque me parece que tenés razón en el hecho de que hay una tensión latente en el capitalismo entre equidad y crecimiento que se ha manifestado la historia a lo largo de la historia en diferentes momentos y en diferentes lugares o sea que no es una especificidad argentina pero tal vez porque vos lo estás o sea porque vos porque a vos te preocupa digamos el tema más más abstracto de mayor nivel de abstracción o sea vos estás pensando en la tensión que típicamente digo estoy haciendo un prejuicio sobre lo que vos estás pensando digo pero es conjetura pero habiendo estado muy metido en las discusiones marxistas yo creo que siempre digamos el marxismo ha tenido una gran vocación por entender por trabajar en un nivel de abstracción mucho más alto del que estamos trabajando nosotros nosotros estamos mirando un episodio histórico concreto que la argentina de los últimos 100 años más o menos y observamos este patrón y le damos una especificidad ahora si es si es si es parte si es parte de un modelo más general puede ser pero digamos este modelo particular digamos de este estilo que te vuelvo a insistir en que no es no es tampoco una innovación nuestra que una larga traición en Argentina y en la región Dorbus Olivera Eliana Cardoso Eliana Cardoso en fin una serie y otros tantos digamos este tipo de problema esto me parece que digamos que es una forma más precisa de discutir el tema de la restricción externa o sea la restricción externa en realidad puede ser vista como una incompatibilidad entre lo que deja satisfecha a la sociedad y lo que el balance externo le permite a la economía o sea digo eso es tal vez una definición de restricción externa que me parece porque si no a veces a veces en la discusión más política y pública de golpe hay un un gobierno con que tiene que ponerse porque no se nos cayó la restricción externa como si fuera un maná del cielo bueno no pará depende un poco también de las cosas que uno haya hecho que está pasando entonces volviendo a tu punto de la generalidad o particularidad de esto yo creo que digamos es un modelo que aplica a estos hechos estilizados que te traté de retratar al comienzo de mi exposición y que me parece que es una forma de explicarlo de vuelta hay otra gente que sin usar nuestro marco hay mucha gente que creo en la discusión pública enfatiza el costado fiscal de esto y que a mí a mí sí me parece insuficiente esa mirada bueno no acá es lo que pasa que son populistas y por eso el artículo yo creo que esa es una mirada digamos un poco ingenua muy y la veo mucho en Twitter digamos de gente que es como que como que creen que el problema es que no estudiaron en Chicago mandemos 50 personas a Chicago volvemos ya está se solucionó el problema argentino porque los ponemos en el banco central lo ponemos y se acabó y no no es ese el problema el problema no es que digamos que el ministro de economía no se da cuenta que por ahí se está yendo la mano el tema es que por algún motivo la sociedad está aclamando eso y la política que es un intermediario y esto es lo que a muchos no les gusta en nuestro trabajo que un poco exculpamos a la política de esto si ustedes leen el trabajo van a ver que sutilmente tratamos de no hacerlo un actor de reparto a la política tratamos de dar cierta agency a la política pero por último creemos que digamos que no no es el principal actor en esta historia sino que es esta tensión entonces digamos lo fiscal se puede incorporar justamente uno podría definir y de hecho lo hacemos el conflicto destructivo como así como lo definimos entre la diferencia entre el tipo de cambio de equilibrio social y de equilibrio macroeconómico uno podría decir que se puede expresar en el plano fiscal entre la 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 demanda de bienes y servicios públicos por parte de la sociedad y la la tasa de o la cantidad de recursos públicos que pueda acceder el estado sin dañar la rentabilidad empresaria entonces si tenés una distancia entre eso tenés un conflicto distributivo o sea no porque porque los digamos una tasa de impositiva que se acorde con la rentabilidad capitalista no 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 te puede financiar la cantidad de bienes y servicios públicos que demanda la sociedad y ahí tenés una brecha que digamos que no se puede que es difícil de solucionar y después haces una una buena muy buena observación sobre lo que es la definición de déficit externo nosotros en el equilibrio de cuenta digamos el equilibrio externo lo definimos muy convencional en el sentido de es lo que lo que es el es el saldo de cuenta corriente que es financiable con el flujo acorde de financiamiento externo que tiene la economía digamos si la economía enfrenta en términos de normalidad un flujo que es equivalente al 2 o 3% de déficit de cuenta corriente entonces el equilibrio externo es pararse en un déficit estructural no conjuntural del 3% del PBI digamos entonces pero hay una cosa muy importante lo que vos decís Gustavo que nosotros le enfatizamos sobre todo en el segundo trabajo el último que digamos que el problema argentino en globalización financiera post 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 80 digamos o sea desde los 80 en adelante que es la formación de activos externos la dolarización de carteros o sea digamos la economía la demanda o sea lo que uno le tiene que exigir a las exportaciones no solamente financiar el flujo de importaciones no solamente financiar un valor un flujo de remesas al exterior incluyendo intereses de la deuda sino también la formación de activos externos para ahorrar que tienen los argentinos entonces ese es un problema adicional y eso también hace que sea tan virulenta lo que antes era un stop and go ahora es un go and crash para nosotros entonces que hace mucho más más fuerte las crisis Martín creo que cuantitativamente es mayor el peso de la dolarización de portafolios que del financiamiento de la cuenta corriente si así es la cuenta no la hice pero me parece sí, sí, sí bueno depende del momento y digamos de la digamos a lo largo del ciclo a lo largo del ciclo sí yo creo que eso es un poco endógeno también a la política económica pero quiero decir si vos mirás los años el principio de los 2000 cuando tenías superávit de cuenta corriente acumulabas reservas y tenías el tipo de cambio competitivo la formación de activos externos era mucho más baja ¿por qué? y porque sabías que el banco central controlaba el valor del dólar entonces le tenías más confianza dado que tenías más reducido la incertidumbre cambiaria porque sabías que el banco central gobernaba el dólar la rentabilidad que le exigías a un activo doméstico era mucho más baja entonces podías colocar fondos domésticos entonces me parece que eso define un poco también la formación de activos externos en la economía pero es discutible también digo hace poco justamente intercambié opiniones con David Kohn que es un ex economista de la distancia que ahora está en Chile justamente discutíamos este punto bueno ahora hay varios trabajos que miden que prueban que la salida de capitales es un fenómeno constante a lo largo del ciclo no es cierto ahora que se puede no solamente en la fase de crisis sino también de modo de regular durante la fase de ascenso con un pico en la crisis claro los estudiantes muy callados que les pasa que no solo los profesores preguntan acá vamos que anímense ustedes ¿qué haces Manuel? ¿cómo estás? yo quería llevarlo más para el lado de las exportaciones y cómo se ha ido de toda esta situación bueno sé que vos sos partidario de la idea del tipo de cambio real competitivo y estable pero mi duda es ¿crees que alcanza con eso? porque es como que hay un montón de hechos estilizados del comercio exterior argentino que traen bastantes problemas a la hora de fomentar las exportaciones por ejemplo la mayoría de los productos diferenciados que vende la Argentina los vende la región o que la duración es muy baja la duración de flujos exportados de la Argentina la supervivencia de las exportaciones es muy baja dado que una de las causas que la atribuyen es porque principalmente vendemos productos homogéneos y eso tiene bajos costos de búsqueda entonces ¿cómo ves vos las ¿qué políticas son las más convenientes en esta situación para salir exportando? Sí primero no sé si uno sale exportando pero digamos me parece que es clave como política a largo plazo lo primero que te diría es que mucha gente me parece por lo que dijiste uno puede detectar un poco el aroma intelectual con las palabras que uno emplea entonces no me parece que vengas de por ahí pero por ejemplo hay mucha gente más en el mundo más bosqueineciano si se quiere que critica el tema del tipo de cambio alto o el rol del tipo de cambio del comercio exterior porque dicen que la elasticidad de demanda es insensible es nula al tipo de cambio básicamente y eso digamos eso primero que puede ser pero además o es muy baja la elasticidad depende además de qué producto hay todo un tema guírico muy particular de cómo medís las elasticidades pero más allá de eso mi argumento es más de oferta o sea digo yo creo que el tipo de cambio real alto no es que te estimula la demanda de productos argentinos sino que te estimula la acumulación de capital en los sectores transables sobre todo los que los que tienen los que son empleo intensivo por ejemplo este servicio del conocimiento que es clarísimo entonces yo creo que es un argumento pro rentabilidad para estimular la acumulación de capital y la oferta transable obviamente no creo que sea el único instrumento ni mucho menos creo que es lo mejor que puede hacer la política macro para promover o sea es como la plataforma desde la macro para estimular la política sectorial y micro después hay un montón de temas de por ejemplo Juan Carlos Jala que hay un montón de temas de calidad que son muy importantes en el comercio exterior hay un montón de temas de financiamiento hay un montón de temas de cadena de valor hay un montón de temas de mercados hay un montón de otros elementos que influyen que son más micros o comerciales que influyen sobre la dinámica del comercio exterior yo lo que digo yo uso a veces la expresión de que el tipo de cambio o la política macro son los cimientos del edificio de la política proexportadora después tenés toda una serie de pisos que vas poniéndole yo lo que creo es que ¿por qué digo la palabra de los cimientos? porque creo que no hay política de calidad no hay política de financiamiento industrial comercial que compense un tipo de cambio muy atrasado entonces digamos si vos el tipo de cambio no lo tenés en un nivel razonable todo lo demás va a ser muy cuesta arriba Bueno no sé si alguno tiene alguna otra pregunta la hacemos rápido porque una de las cosas que nos pasa con nuestros invitados jóvenes como nos pasó con Ramiro el otro día es que tienen chicos chicos y en en la agenda familiar hay horarios para cumplir con determinadas obligaciones Sí señor pero además quiero hacer una nota a ti aprovechen porque Jorge empezó y dijo no porque así los jóvenes y no me incluyó en esa categoría lo cual me sentía absolutamente ofendido por eso porque los jóvenes dijo los jóvenes se refirió a ustedes te incluyó porque te incluyó te incluyó ahora al principio al principio la presentación dijo no están los jóvenes dijiste algo así no pero si si alguno de los jóvenes quiere hacer una pregunta encantado tengo tengo 10 15 minutos más sería no tengan pudor quedamos quedan un poco jóvenes me parece no sé Viviana Leonardo Martín Krieger Rodolfo María Iváñez Sofía Horacio Rodrigo no sé son todos jóvenes todos jóvenes nadie quiere decir bueno Rodrigo Rodrigo también es joven muy buena la conversación muy bueno todo el intercambio muy interesante muchas gracias bueno tengo un trabajo yo después les mando tengo un trabajo más sobre un poco la pregunta de Manuel que creo que posiblemente salga publicado en una revista afuera que está se supone en las instancias finales que tiene como una especie de es como una especie de de sí de de review sobre usando incluso econometría sobre sobre la literatura del tipo de cambio y crecimiento les puedo pasar ese ese artículo junto con con tres que están en esta línea que son el de Pablo el del 2016 que creo que es el que se refería a Fernando el más reciente que es 2020 que salió en el desarrollo económico hace un par de meses y otro que publiqué el año pasado en Boletín Techin que es es parte del mismo del mismo matrimonio con 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 que es eso solo mío pero pero les paso eso para que los vean bueno cómo no bueno si estuvieras acá te aplaudiríamos acá acá el aplauso es virtual si estuviera allá podría ir a comer con ustedes cosa que me encantaría está pendiente está pendiente para cuando se levante la la cuarentena ahí es donde se prenden los los más jóvenes después dicen no crees ir a tomar una cerveza ahí se prende ahora ahora se animan está la invitación pendiente Martín espero que si no es este año tal vez a principio el año que viene podamos podamos recibirte este año lo veo difícil este año lo veo muy difícil cómo está allá están y acá ya hay circulación viral desde hará tres semanas aproximadamente estamos en fase 4 estamos mejor que ustedes podemos andar un poco más pero bueno con mucha incertidumbre también ¿no? sí sí hoy hoy abrieron hoy cambió un poco el centro porque hoy abrieron los cafés y había gente no sí va a estar pesado va a estar va a estar sí va a ser difícil yo creo que no no vimos todavía lo peor va a ser raro porque es muy raro porque tenemos la caída producto del lockdown y y ahí no digo el piso de la recesión o de la caída de la actividad que no sé si llamar recesión a eso no refleja el impacto social digo lo vas a ver recién el año que viene probablemente el deterioro cuando el nivel de actividad está mucho más alto de lo que estaba en este trimestre lo cual es es muy muy unconventional porque no la recesión va mano a mano el nivel de actividad con el deterioro del empleo y la actividad pero de las condiciones de vida pero ahora ahora me parece que va a ser se va a ver después y soy más optimista respecto me da la impresión de que para fin de año vamos a tener la situación sanitaria va a estar más controlada pero ahí va a venir lo más complejo que es económico bueno Andrea vos no agradecerte Martín especialmente por todo el tiempo que nos dedicaste bueno invitarte obviamente para cuando se pueda para que puedas venir personalmente y agradecerle a todos los participantes así que será hasta la próxima muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias chao chao Fernando chao Jorge Gustavo chao Andrea y el resto chao hasta el río hasta luego chao 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 chao